A la Mixteca, a estos dos personajes poblanos, pues no los quieren y pues ahí ya están haciendo la revolución los mixtecos, la Mixteca para la Mixteca. Aquí la información. Izúcar de Matamoros, Puebla. Ciudadanos de la región de la Mixteca poblana piden que la zona sea para los originarios, que no lleguen políticos a querer gobernar a una población que ni siquiera conocen y mucho menos viven en ese lugar. En consecuencia, no conocen las necesidades de la gente y solo los dejan sumergidos en el olvido y en el rezago. Genia Ortega, quien es originaria del municipio de Huitzingo, comentó que se ha conformado un grupo llamado La Mixteca para los mixtecos, que precisamente busca generar un empoderamiento a hombres y a mujeres mixtecos para ocupar los espacios públicos en la próxima elección. Por su parte, Alejandro Romero, quien es líder de la zona chihuahutla de Tapia, expresó que por años la Mixteca ha sido utilizada como trampolín de muchos políticos que ni siquiera habitan en ese lugar. Resaltó que en el caso de la actitud del diputado local, Genaro Islas, ni siquiera vive en el distrito y no se la ha vuelto a ver después de la campaña, y mucho menos tiene una casa de gestión en la zona. Recordó que Genaro Islas ostenta supuestamente una credencial del lector, donde señala como dirección el barrio de San Bernardino, sitio en el cual no vive ya que él radica en la ciudad de Puebla, y lo más cercano que tiene a las zonas que supuestamente gobierna, una finca en Tenexquepec, entre Huaquechula y Atlixco. Caso similar es el de Jorge Estefan Chidiac, quien ha sido diputado federal por el distrito de Acatlán de Osorio, en el periodo de 1997 al 2000. Asimismo, en dos ocasiones ha sido diputado federal por el distrito de Izúcar de Matamoros por los periodos 2006-2009 y en el 2015 al 2018. Y ahora nuevamente busca ser diputado federal de Acatlán de Osorio en las elecciones del 2021. Actualmente, Jorge Esteban Chidiac no ha vivido en dichas áreas de la Mixteca poblana, incluso cuando se encuentra en campaña. Solo habita en hoteles y emplea a cientos de mixtecos con falsas promesas para obtener triunfos. Como prueba de sus dichos, está la carretera de Izúcar de Acatlán, la cual lleva al menos tres gestiones por parte de él, pero la obra ya se volvió interminable, representando un riesgo para quienes circulan por el lugar. Debido a lo anterior, ese grupo denominado de la Mixteca para los mixtecos exige que los candidatos sean originarios de la zona y que no se otorguen espacios a gente que no solo se aprovecha de la población del lugar para escalar en cargos públicos, dejando en el rezago a la región.